Hoy en TVNOTAS TV Tras el fallecimiento del comediante Roberto Gómez Bolaños Chespirito, su viuda Florinda Mesa y los hijos del también actor se mostraron muy unidos, pero a tres meses de esta pérdida ya surgieron los problemas por la herencia, y es que Florinda no la quiere compartir. Luego de siete años de noviazgo, Fátima Torre y Héctor Salazar unieron sus vidas en matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo el 14 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Querétaro, y la actriz estuvo rodeada del amor de sus padres y sus 10 hermanos, así como de otros 300 invitados. Adela Micha y Fernanda Familiar protagonizaron un escándalo en su trabajo, ambas son locutoras en Grupo Imagen 90.5, y el pasado 9 de febrero Adela llevó a su perrita de la raza pomeranea miniatura a su programa, y a la salida quien entró a la cabina fue Fernanda, pero se percató que había pelos de la mascota en la silla y al aire expresó. ¡Qué mentada de madre tener animales aquí! Gaby Spani corrió de su casa a su mamá, Doña Norma, y a su hermano Antonio. En noviembre del 2014 les ofreció venirse a México para huir de la crisis en Venezuela. Sin embargo, la actriz se llenó de odio al descubrir que en redes sociales, su familia mantenía comunicación con su hermana gemela Daniela, de quien se distanció hace ocho años. Ahora la también cantante está sola, pues su mamá tuvo que irse a casa de su otra hija, Patricia. El que regresa a rehabilitación es el novio de la socialité, Kourtney Kardashian, Scott Disick, pues lo siguen arrastrando sus problemas con el alcohol. El pasado fin de semana fue una fiesta en la que bebió mucho tequila, por lo que el 16 de marzo ya fue internado en una clínica en Costa Rica, donde se recuperará para dejar su vicio de una vez por todas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arrobatevenotasmx. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.